No tenía mayor problema de relevancia en los daños, pero a medida que transcurrió el tiempo y se desplazó para otras zonas tropicales y subtropicales, por lo cual ya se catalogó como una plaga primaria. A nivel mundial podemos encontrar más de 1.200 especies de mosca blanca descritas y se han denominado con el término de superplagas. Y de estas superplagas son tres, como son teolerodes vaporario, demicia tabase y su biotipo, demicia argentifoli. Realmente, en Colombia la mosca blanca se viene reportando en la década de los 90, en donde el señor Saldarriaga y Posada reportaron 62 especies en cultivos normales y reportaron 64 especies de aleirodidos sin determinar en planta. La mosca blanca es pitófaga polífaga. Nos puede atacar más de 600 especies vegetales. Es vector de transmisión de más de 200 enfermedades virales. Tiene una adaptabilidad de altura sobre el nivel del mar de 900 metros a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su hábito es diurno, que quiere decir, en la mañana está en el cultivo, emigra hora 10 de la mañana a otros cultivos y regresa en hora de la tarde. Es mala voladora, solo viene a perfeccionar sus vuelos después del noveno día de haber emergido y hace distancias de un promedio de 2 metros por día. Se dispersa fácilmente con la ayuda del viento, succiona savia e inyecta toxinas, lo cual transmite virosis y enfermedades en las plantas. Y la distribución de la mosca blanca en la planta es en las hojas más jóvenes de las plantas siempre vamos a encontrar mosca blanca adulta y larvas jóvenes. Y en las hojas más viejas de la planta, que son las hojas vagueras, vamos a encontrar las pupas y los recién estados emergidos de mosca blanca. La taxonomía de la mosca blanca pertenece al reino animal, filoartrópodo, clase insecta, infrasis neóctera, superorden exoterigotas, orden emítera, suborden estermorrincha, superfamilia alerododae, familia alerododae, género femicia y especie femicia tabacea. El tamaño de la mosca blanca es relativamente pequeño, es de un milímetro. Su coloración blanca es porque está recubierto su cuerpo totalmente de ceras. Tiene siete antenas con siete artejos, ojos compuestos, aparato bucal picador-chupador, patas marchadoras con dos segmentos en el tarso, dos pares de alas membranosas, un orificio vasiforme y glándulas de cera que están en el abdomen. Las alas de la mosca blanca son, las antenas de la mosca blanca está compuesto por siete anteros. La función de estas antenas son olfativas. Sus ojos son de color rojo y realmente la mosca blanca no tiene una buena visión. Ella cuando decide hacer sus dispersiones se orienta por los rayos ultravioleta y cuando va a hacer su aterrizaje en huéspedes lo orienta los colores verde y amarillo. Sus dos pares de alas se diferencian porque las alas delanteras son más grandes que las alas traseras. En su punta del abdomen podemos encontrar la gonapófisis o aparato reproductivo de la mosca blanca. Tenemos sus patas dentro de las cuales tenemos su coxa, el trocánter, los tarsos, pretarsos, arorios, uñas, tibias y femur. Dentro del pretarzo encontramos las uñas o garras que es normal de todo insecto la cual ella la posa sobre la superficie de los vegetales para poderse desplazar. Pero además de eso en ese mismo pretarzo encontramos el arolio que son las micro sectas que le permite a la mosca blanca desplazarse sobre superficies lisas en donde no va a ser aplicable la uña o garra. El abdomen de la mosca blanca lo vamos a encontrar dividido en nueve segmentos y la distribución general del cuerpo de la mosca blanca es tripartita porque tiene una cabeza, un toras y un abdomen. Las ninfas de la mosca blanca tienen forma aplanada. Pasan por cuatro estadios siendo el primer estadio ninfal el único que puede tener movilidad porque tiene desarrollo de patas, desarrollo de antenas y desarrollo de sectos y también de aparato bucal. El cuarto estadio es la formación de la pupa ya luego llegaría la emergencia del adulto que sale de la pupa haciendo una abertura en forma de té. La característica número uno de la mosca blanca es generar demasiada cantidad de cera y de melasas. El huevo tiene una forma ovoide y al final del huevo vamos a encontrar un pedicelo que el pedicelo es una extensión del huevo el cual le sirve al huevo para fijarse en el tejido o cutícula de la hoja y además de suministrarle alimento. ¿Por qué razón? Porque este pedicelo en su vértice tiene unas extensiones fibrosas las cuales permiten la asimilación de agua y de solutos de la hoja para que el huevo se pueda nutrir. Esta es la ninfa. Es una ninfa de tamaño ovalada. Tiene 16 pares de setas alrededor de su cuerpo y 6 pares de micro setas. Estas setas tienen aparatos mecasensoriales. Tiene sus antenas que también tiene aparatos sensoriales. Es que es la función de las setas y las antenas dentro de la ninfa. Ayudarle a detectar cuál es el mejor sitio para que ella se pose, encuentre alimento y termine de pasar todos sus estados ninfales. Tiene 3 pares de patas. ¿Sí? Y tiene obviamente su orificio vasiforme. Este orificio vasiforme es muy importante tanto para el adulto como para las ninfas porque es a través de cuál, él va a hacer todas las expulsiones de heces y de sus mieles. El orificio vasiforme está localizado en el dorso de los adultos, el cual se desprende a partir del décimo segmento abdominal, que es muy invisible. ¿Sí? Y la función de este orificio vasiforme es eliminar melasas, secretarse melasas. ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera, cuando el orificio vasiforme está saturado en melasas, la lígola hace un movimiento para catapultar las melasas lejos de la mosca blanca para que ella no la encuentre en su camino y quede adhebida a ellas. ¿Qué es lo que compone el orificio vasiforme? Lo compone un recto, un músculo anal, el lupérculo y el ano. Las ceras o glándulas productoras de cera de la mosca blanca están ubicadas en el abdomen, pero resulta que en el abdomen también hay unas placas de cera en donde la hembra tiene dos pares y el macho tiene cuatro pares. Dentro de estas placas de cera hay cientos de poros y esos poros están comunicados con las glándulas productoras de cera que están debajo del abdomen de la mosca blanca. La mosca blanca en todos los estados produce ceras estaticulares, excepto en el estado de huevo. Las ninfas producen cera y esas ceras que producen las ninfas son masas gelatinosas, similares a pelos de color blanco brillante. Y la cera en el adulto se produce de la siguiente manera. Tenemos las glándulas, las glándulas producen los hilos, esos hilos que salen en forma de rizos salen por los poros que están ubicados en las placas de cera e inmediatamente empiezan o se inician la salida de los hilos. La mosca se frota con las tibias traseras, ¿sí? Para iniciar a partir estos hilos de cera. Cuando los partes los dividen en pequeñas partículas, los peines tibiales traseros se encargan en distribuir estas partículas en el abdomen y en las alas de la mosca blanca. Y luego, finalmente, las patas principales e intermedias de la mosca blanca distribuyen todo ese resto de cera en la cabeza y en el resto del organismo de la mosca blanca. ¿Cuál es la función de la cera? La función de la cera es evitar la pérdida de agua y la desecación del adulto, repeler melazas y disuadir a la mosca blanca de sus enemigos patógenos. El aparato bucal de la mosca blanca. El aparato bucal de la mosca blanca es un picador chupador y está constituido o está compuesto por dos pares de estiletes que forman las maxilas y las mandíbulas. Está modificado para taladrar tejido y succionar jugos. Las mandíbulas y las maxilas son delgadas y se reúnen o se unen para formar una delicada aguja hueca en donde están los tubos o conductos alimenticios salivales. El labro como lo vemos en la imagen en la parte superior es el soporte de todo el conjunto de las maxilas y las mandíbulas. Y el primer conducto que hace contacto con la cutícula de la hoja es la mandíbula, ya que ella en su punta o en el lápiz tiene una cresta la cual tiene movimiento y realiza la perforación o orificio para que luego a través del labio se desprenda el as de estilete con los conductos alimenticios y salivales para hacer el intercambio de jugos por salivas. En la imagen del lado derecho podemos encontrar un corte transversal donde está el ojo, la boca y las maxilas y podemos identificar en las destiletes en donde están las agujas o los conductos y vemos los dos orificios, el orificio de canal alimenticio y el orificio de canal salival. La diferencia entre la hembra y el macho son las siguientes. La hembra es de mayor tamaño que el macho. El macho es de menor tamaño, puede tener medidas entre 0.64 y 0.84 milímetros. La hembra tiene la facultad de poder hacer posturas sin necesidad de que sea fecundada o fertilizada por el macho. Es un proceso de reproducción que se denomina arrenotoquia que hace parte de la partenogenesis. Todos esos huevos que la hembra coloca cuando no son fecundados por el macho por el proceso de la arrenotoquia son huevos que van a dar origen a machos. La hembra puede llegar a tener de 11 a 15 generaciones por ciclo y puede ovococitar en todo su ciclo de vida 300 huevos. La longevidad de la hembra es de 15 a 17 días y del macho de 6 a 7 días y la relación entre hembra y macho es de 1 a 1. Pero reporta la literatura que las hembras de la mosca blanca pueden o tienen la capacidad de poder definir qué huevos van a ser fertilizados antes de su ovoposición. Cuando tiene huevos fertilizados produce hembras, cuando no los tiene fertilizados produce machos. Entonces, como ella tiene esa libertad o esa capacidad de poder tomar esa decisión de fertilizar huevos, entonces vienen las incoherencias en donde pueden salir más hembras que machos. Y la metamorfosis de la mosca blanca es una metamorfosis incompleta, también denominada hemimetabolismo o paurometabolismo. En esta metamorfosis incompleta de la mosca blanca encontramos tres etapas que son huevos, ninfas y adultos. Pero antes del adulto hay una fase que es la fase de pupa. Teniendo en cuenta que esta pupa no es como el proceso de pupas de los insectos que tienen metamorfosis completa. Esta pupa de la mosca blanca realmente es un pupario porque es coger en la larva en su último estado de desarrollo, coger todo su esqueleto y formar un caparazón para protegerse. El aparato reproductor de la mosca blanca. El aparato reproductor de la mosca blanca femenino está constituido por tres apéndisis también denominadas gonapófisis. Tiene además su orificio vaciforme. Resulta que de estas tres apéndisis o gonapófisis hay dos de ellas que están emparejadas y hay una que está libre. Esta gonapófisis libre o individual es la que enguarda o encierra el conjunto de la glándula coleteria. Es muy importante esta parte porque la glándula coleteria es la que produce el adhesivo que lleva el pedicelo para poder anclar el huevo en la cutícula de la hoja. Cuando la mosca blanca hembra está en reposo las gonapófisis emparejadas están en posición vertical hacia arriba. Pero cuando va a empezar su proceso de ovoposización las gonapófisis emparejadas se entornan hacia abajo e inician a hacer movimientos de prolongarse y retraerse para poder hacer el orificio en la cutícula de la hoja. Inmediatamente está realizado el orificio en la cutícula de la hoja se desprende el huevo y el cual baja por su conducto. Cuando el huevo se viene desplazando en la parte anterior del huevo vamos a encontrar el pedicelo. O sea, siempre antes de salir el huevo el que va adelante del huevo es el pedicelo que es la extensión del corión y el cual lleva el adhesivo para caer sobre este orificio que produjeron los apéndices emparejados y poder permitir la fijación del huevo de manera vertical dentro de ese orificio. En esta parte hay que tener en cuenta que no todas las moscas blancas causan esa penetración en la cutícula de la hoja. Más adelante lo vamos a observar. El aparato reproductor masculino de la mosca blanca está conformado por los glasper que son también dos apéndices pero son dos apéndices que tienen una formación de cuernos y tenemos un edeago en la parte interior. Estos dos apéndices denominados edeagos tienen forma de cuernos para poder proteger el edeago y cuando están en su proceso de copulación con la hembra poderse fijar más fácilmente al aparato reproductor de la hembra y poder garantizar una copulación. Cuando se inicia el cortejo o la copulación de la mosca blanca ellas son inicialmente atraídas por el color luego de que son atraídas por el color como lo vemos en la imagen inician el proceso de copulación que es la unión del aparato reproductor masculino con el femenino. Luego se inician las posturas como lo podemos ver hay la copulación y luego viene una ovoposición. Este es el ciclo biológico de la mosca blanca tenemos el adulto los huevos el primer instar segundo instar tercer instar cuarto instar pupas y adulto. El adulto hace la ovoposición tenemos los huevos toman un tiempo de seis días para pasar al primer instar recuerden que el primer instar es el que tiene movilidad de este primer instar para pasar al segundo instar toma tres días del segundo al tercero otros tres días del tercero al cuarto ocho días y del cuarto para salir el adulto me toma ocho días inicialmente se dan las posturas y la fijación de los huevos en el embés de la hoja como ustedes pueden ver los huevos son lisos elípticos y asimétricos inicialmente los huevos son de color amarillo luego se tornan blancos y finalmente se tornan de color café cuando están próximos al merger en estado de larva para el primer instar el tamaño de ellos es de punto de cero punto milímetros en esta parte si ustedes pueden observar en la parte inferior tenemos una mosca blanca que hace las ovoposiciones de manera circular estas moscas blancas como son las especies de olero del vaporario y alerotrisus flocusus colocan los huevos de manera circular en los estomas de la hoja ellos no perforan la hoja mientras que demisia tabasi si perfora la cutícula de la hoja y coloca sus huevos de manera dispersa al azar el primer estado ninfal o primer instar se denomina crawler o gateador porque en este estado la ninfa tiene patas tiene antenas tiene sectas las antenas y las sectas que tiene esta ninfa le permiten a ella detectar el mejor sitio para poderse ubicar donde encuentra la alimentación que se la va a garantizar para poder cumplir todas las fases de su metamorfosis las sectas como les dije son sectas alargadas y son muy importantes porque están buscando los tricomas de la planta entre más tricomas tenga la planta más largas son sus sectas el tamaño de este primer instar es de punto tres milímetros tiene un color traslúcido y algunas manchas amarillas el periodo de duración del primer instar al segundo instar es de tres días y este primer instar es muy importante porque es decir que se toma como motoreo para hacer el sistema binomial y poder detectar los fundales de acción con este primer instar podemos determinar los porcentajes de infestación a pesar de que los porcentajes de infestación son dos porcentajes de infestación general y porcentaje de infestación de adultos ya lo vamos a ver más adelante segundo instar tenemos que la ninfa la la ninfa es sobalada traslúcida aquí en este segundo instar se atropian sus patas se atropian las antenas pero su aparato vocal se desarrolla más y su orificio vaciforme toma una forma triangular la duración del tiempo de este tercer instar de este segundo instar para pagar al tercer instar también es de tres días tercer instar no hay novedades no hay novedades la ninfa se llena crece llena crece y va aumentando de tamaño de ahí debe de pasar al cuarto instar el cuarto instar es donde encontramos la evolución total de esta ninfa en donde a medida que se va desarrollando se va tornando de color más oscuro va formando sus ojos y finalmente todas sus tetas se alargan y levantan esa ninfa de la cutícula de la hoja para posteriormente esa ninfa convertida en pupa haga un orificio en forma de T para producir la emergencia del adulto aquí hay una característica si este orificio que abre esta pupa para la emergencia del adulto sea en forma de círculo significa que esa pupa estaba parasitada regla número uno debe de abrirse la pupa en forma de T para poder salir o dar origen a la emergencia de un adulto de mosca blanca este proceso tomó un tiempo de ocho días mismo la emergencia del adulto rompió la pupa en forma de T salió el adulto que tiene una longitud de un milímetro su cuerpo es de color amarillo transparente amarillo limón este es el color real de la mosca blanca la mosca blanca no es blanco es blanco por su característica de cubrir su cuerpo con ceras pero el real color el color verdadero de la mosca blanca es amarillo la característica de sus ojos rojo marrón tiene antenas formadas tiene patas y tiene alas que ya vienen recubiertas de cera este proceso lo podemos encontrar realizado en horas de la mañana e inmediatamente este adulto emerge inicia su proceso de desarrollo si en donde pasan 24 horas para poder obtener la madurez sexual cuando pasan estas 24 horas y ya tienen madurez sexual inicia su proceso de populación aquí podemos observar la mosca blanca vemos sus ojos sus patas recubiertas de ceras totalmente y en el fondo su color amarilloso tenemos ahora la mosca blanca de ablero de evaporario y de misia tabasi la mosca blanca de ablero de evaporario como les dije inicialmente ubica sus posturas en las estomas de la hoja de manera circular muy cuiciosa muy ordenada si y se le denomina mosca blanca de los invernaderos esta mosca la podemos encontrar en alturas ordenadas de mar de climas templados tendiendo a frío tendiendo a fríos bimisia tabasi es una mosca blanca que coloca sus huevos al azar hace perforaciones en la cutícula de la hoja para poderlos ubicar y es de climas tropicales calientes encontramos la mosca negra el ciclo biológico de la mosca negra es un ciclo biológico muy largo se caracteriza por ser de color negra en todo su ciclo puede llegar a colocar 100 huevos y puede llegar a tener 10 generaciones por año 10 generaciones por año su nombre científico es aleurocantus booglomi asbi es mosca negra o mosca prieta de los cítricos característica en sus ovopositaciones es que coloca todos sus huevitos de manera circular muy ordenadita muy bonita también transmite virosis tenemos mosca lanosa de los cítricos denominada aleurotrixus flocusus el ciclo biológico de esta mosca es de 28 días puede llegar a tener 5 o 6 generaciones por año y las hembras pueden colocar 100 huevos se caracteriza porque produce demasiada cera y muchas veces cuando van a hacer los monitoreos los estados ninfales de esta mosca se confunden con escamas y además también porque forman simbiosis o sociedades con escamas aquí podemos observar en la fotico en la 1 2 en la cuarta fotografía la emergencia de un adulto de aleurotrixus flocusus ciclo biológico de aleurotrachelos sociales y pimicia tuberculata esta es la mosca blanca del cultivo de la yuca esta mosca tiene un ciclo de 28 a 32 días la característica de esta mosca blanca es que produce o es vector de la enfermedad denominada cuaresal los daños que causa la mosca blanca en los cultivos se clasifican en daños directos daños indirectos daños directos producidos por la succión de savia en este proceso donde hace el intercambio de savia por toxinas en este daño indirecto a la planta le causa formación de manchas cloróticas hay caída de hojas hay caída de frutos hay decaimiento de la planta para su crecimiento y cuando aborda la planta en sus primeras etapas de desarrollo puede causarle la muerte daños directos dentro de los daños directos son los que son producidos por la secreción de la melaza y posterior asentamiento de negrillas como es la producción de fumagina la cual se puede dar en el follaje en las hojas en los flores en los frutos bajando esto la calidad de la producción el rendimiento y aumentando los costos de producción dentro de estos daños indirectos encontramos la transmisión de virosis que es la transmisión de virosis es la que se produce en el intercambio de alimentos por saliva contaminada acontece que la mosca blanca no lleva la virosis o no es innata en su cuerpo ella adquiere la virosis y la adquiere cuando las ninfas o los primeros estados de emergencia de la mosca blanca se alimenta en plantas que tengan la virosis ¿si? y este y esta contaminación o esta adquisición de la virosis le toma un tiempo a la mosca blanca de 15 a 30 minutos y puede llegar a inocular esa misma virosis en ese mismo tiempo en periodos de 15 a 30 minutos el periodo infectivo que tiene la mosca blanca es de de 8 a 20 días y cuando una mosca blanca ataca una planta y le transmite su virosis eso no se refleja de manera inmediata eso nos toma un periodo entre 15 a 20 días para que la planta manifieste toda la sintomatología de su virosis este es un cuadro donde relacionamos los cultivos las diferentes especies que atacan de mosca blanca que atacan estos cultivos los daños que producen y también los virus que transmiten son demasiados los virus por eso habíamos hablado anteriormente son más de 200 que le transmite la mosca blanca a todos estos cultivos podemos apreciar matas de plantas de pimentón afectadas por virosis plantas de pepino afectadas por virosis pepinos pepinos con producción de fumagina en sus hojas bajeras y en este slide vemos una planta de tomate en donde la parte inferior de la foto e encontramos la primera sintomatología y ataque de mosca blanca que es la formación de las manchas cloróticas luego encontramos despegmentación de frutos finalmente en la foto a formación de fumagina foto de detención de crecimiento y la foto F manifestación de que esa planta ya tiene un virus vemos plantas de tabaco con virus del enalismo y una foto que está fuera de las hortalizas es la del plátano vemos como la mosca blanca lanosa ataca el fulzaje del plátano y le produce temas de fumagina cómo determinar los porcentajes de infestación de la mosca blanca hay dos tenemos el porcentaje de infestación general el cual se hace o por el método de estimación de población relativa ausencia presencia aplicando el mostreo binomial y un porcentaje de infestación general por adultos en donde decimos con la presencia de 0 a 2 adultos por hoja decimos que estamos bajos con la presencia de 3 a 4 adultos por hoja estamos medios con la presencia de 5 adultos por hoja hacia arriba estamos altos pero acontece que nosotros no podemos darnos el lujo de tener uno ni dos adultos de mosca blanca mejor dicho la mosca blanca no nos permite tener umbral ¿por qué razón? porque ella va a atacar el cultivo en sus primeras etapas fenológicas al atacarlo en esas primeras etapas fenológicas ya le está transmitiendo problemas de vidosis al cultivo ¿qué significa esto? que debemos de entrar a hacer controles tempranos de mosca blanca tanto en vivero como en trasplante ¿sí? en los primeros desarrollos del cultivo ¿cuál es el control que recomendamos para la mosca blanca? el control es un manejo integrado en donde debemos de hacer cultivos bajo protección ¿sí? como es el caso de invernaderos casamallas microtúnels macrotúnels donde lo podamos realizar hacer mejoramiento genético ¿qué quiere decir? obtener variedades resistentes al tema de virosis hacer control etológico aplicar trampas cromáticas con adhesivos para hacer captura de adultos hacer control cultural muy importante esto significa eliminar mal esas hospederas de mosca blanca eliminar residuos de cosechas también que pueden ser hospederas de estados inmaduros de mosca blanca eliminar tallos plantas hojas más que todo tallos hojas con el sistema de podas que estén afectados por huevos ninfas de mosca blanca y sacarlas de y sacarlas y sacarlas Gracias.